Tú, tú eres mi amor, te adoro con el corazón Sí, tú, tú, muñeca azul, eres mi única ilusión de amor Tú, 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 rosa, blanca, hermina y sensual Tú, 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 siempre serás la diosa que yo soñé Baila, cachita, esta pachanga Baila, cachita, con la charanga Baila, cachita, con la charanga Baila, cachita, con la charanga Baila, cachita, esta pachanga Baila, cachita, con la charanga Baila, cachita, con la charanga